Muchas gracias, Presidente. Bueno, es innegable que Chile vive su peor momento en materia de seguridad de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Existe un aumento en tanto en las cifras de homicidio como en el uso de las armas de fuego. Es de público conocimiento que desde el año 2019 el país ha sufrido un incremento en las cifras delictuales y ha visto cómo ha aumentado el poder de fuego de los delincuentes. Este aumento en la violencia y el uso y el aumento del poder de fuego de los delincuentes coincide con la implementación, con los lineamientos generales sobre el uso de las fuerzas en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público del año 2019. El poder de fuego de los delincuentes aumenta y evoluciona con mayor rapidez que la normativa y en las instrucciones para el uso de las fuerzas en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, lo que deja en clara desventaja a los agentes policiales del Estado. Si bien desde la solicitud de este proyecto de resolución en octubre del 2022 han existido avances como la dictación de la llamada ley Naim Retamal, esta queda subeditada de igual manera a las reglas de uso de la fuerza que siguen y siguen entrampadas en este Congreso, que tal como se encuentra actualmente han provocado que el poder de monopolio y la fuerza por parte de las policías sea prácticamente inaplicable, ello porque los delincuentes atacan sin considerar ningún límite y carecen de bienamientos a los derechos humanos, lo que es una clara desventaja al momento de los enfrentamientos. Y hemos visto aquí en este hemiciclo como la Ministra del Interior ha caído en contradicciones, es decir, cuando veo un enfrentamiento y la persona logra irse a la fuga, la persona queda absolutamente libre de que se le pueda repeler, eso lo dijo la Ministra del Interior, no lo digo yo. Entonces he propuesto modificar la tabla del reglamento de uso de la fuerza de manera de que dé cuenta que se aplique en una norma distinta cuando haya una resistencia pasiva con fuga o sin fuga, cosa que no está contemplado en el actual ordenamiento y por lo tanto permitiría a las fuerzas policiales poder defenderse y también poder defender a la ciudadanía cuando es atacado y el delincuente se da a la fuga. Veo que este tema de la protección a la seguridad de los chilenos no le importa a la bancada del Frente Amplio y el Partido Comunista porque dan la espalda o no escuchan. Es un tema que no les concierne o que no les interesa el proteger a las personas con dignidad humana y ciudadanos iguales que ellos. Muchas gracias, Presidente.